Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para exclamar, viva la libertad de expresión. Sí, amigas y amigos, viva la libertad de expresión en las actividades diarias de nuestros compañeros de prensa, radio y televisión. El 7 de junio es el día de la libertad de expresión y oportuno fue protestar por los 14 asesinatos de periodistas en México en el 2015 y los 5 que va de este año. Ser periodista es un oficio de alto riesgo en México. El 7 de junio también fue ocasión propicia para rendir homenaje al preso 14.596, al poeta de las cárceles, al periodista insobornable de luminosa verdad, a la pluma fulminante que escribió en los pechos curtidos al intemperie, viva tierra y libertad. Les hablo de Ricardo Flores Magón, periodista oaxaqueño y padre de la revolución mexicana, periodista que nunca vendió su voz en defensa de los oprimidos. Su palabra es homenaje de congruencia y de coro. Cegaré, me pudriré y moriré dentro de estas horrendas paredes que me separan del resto del mundo porque no voy a pedir perdón, no lo haré. En mis 29 años de luchar por la libertad lo he perdido todo y toda oportunidad para hacerme rico y famoso. Me he sentido desfallecido de hambre, he perdido mi salud, lo he perdido todo. Menos una cosa, una sola cosa que mimo, consiento y quiero, casi con celo fanático y esa cosa es mi honra como luchador. Prefirió morir encarcelado que salir libre a precio de su vergüenza, como él decía. ¿Dónde nació este poema de libertad? ¿Cómo se escribió? En San Antonio, en los Xochitlán, nació verso. Luego fue estrofa, canto, metáfora, poema. Ricardo Flores Magón, reumático, ciego, tuberculoso, fue estrangulado en la prisión de Limbirgut, Estados Unidos. Y él exclamaba, cuando muera, mis amigos escribirán sobre mi tumba. Aquí yace un soñador. Y mis enemigos, aquí yace un loco. Pero lo que jamás nadie podrá estampar, aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas. María Talavera, compañera sentimental de Ricardo, Librado Rivera y Enrique, el hermano menor del mártir, fueron los únicos que siguieron hasta el final al apóstol del periodismo. Por ello sabemos que fue estrangulado y no como decían las autoridades del penal, que murió por muerte natural. La frase del día a reflexionar. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida si fuera necesario tu derecho a decirlo. Soy de ustedes atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!